Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios que tienen los chícharos o los guisantes para nuestros pescados, igual que a los seres humanos. Vamos a hablar sobre la preparación de los guisantes o chícharos. Y también les enseñaré un video de mis pescaditos comiendo los chícharos para que miren que si en realidad les encantan. Sé que hay muchas formas de decir chícharos o guisantes. ¿Cómo se dice en su país? Déjenme saber en los comentarios. Bueno, vamos a hablar de los beneficios que tienen los chícharos. Primeramente, contienen fibra, vitamina C, vitamina E y además contienen comestrol. Comestrol ayuda mucho con la inflamación en el cuerpo. Ya pueden imaginarse por qué sería bueno consumir comestrol a los seres humanos, igual que a sus peces. Para prepararlos, tenemos que poner un buen poco en un envase con agua filtrada y ponerlo en el microondas por 5 minutos. Yo prefiero usar de la bolsa frizada, pero esa es mi preferencia. Luego tenemos que quitarle la conchita o la telita de afuera. Así se ve. Así se ve. Muy curioso cómo se parten dos. Esta es la parte que consume más tiempo. En la preparación es quitarle esta telita. Desafortunadamente, no es un paso que se pueda ignorar. Los peces no pueden digerir muy bien a esta telita. Y acuérdense que estamos tratando de ayudarlo a que puedan digerir su comida bien, para que puedan ir al baño un poquito más. Si le dejamos esta tela, no la estamos ayudando mucho, ¿verdad? Bueno, empecemos a apretarlo. Y ahí va saliendo los pedacitos partidos en dos. Y la piel se va desechando por otro lado. Después de unos cuantos, esto es algo que calma el alma. No sé cómo describirlo. Separar y volver a otro, volver a separar. Y vamos a seguir separando hasta que tenemos un montón ya listo. Estas son las conchitas o las telas. Y en el otro container tengo todos los chicheros peladitos y listos para consumir por mis pescados. Si quieren, lo pueden seguir cortando en pedazos más pequeños. Pero en realidad, mis peces no tienen ningún problema en comérselo enteros. Aquí vamos, saqué un poquito en este contenedor. Y lo demás lo puse en la nevera para otro día. Ahora viene la parte que mis peces aman. Hora de comer. Moshi ya sabe lo que viene. Moshi es el anaranjadito ranchu, pequeño adelante. Dolly es el blanquito cálico. Y el otro cálico con la cabecita anaranjada es sushi. Y el pez más grande, ese es bibi. Todas son niñas menos mochi. Y le encantan comer estos chicharros. Los chicharros tienen mucha fibra y le ayudan con la digestación del pescado. Ya saben que los peces fancy, como estos, tienen un problema para digerir su comida. Se estreñen muy fácilmente. Entonces, es bueno darle de comer unos chicharros unas o dos veces a la semana para mantenerlo saludable. También, si gusta, pueden subir su temperatura a 78 Fahrenheit, que le ayudaría mucho con su sistema digestivo también. Si llegaron hasta este punto en el video, por favor déjenme en los comentarios un emoji de un pescadito para saber que llegaron hasta el final de mi video. Recuérdense de darle like y si gustan pasar a mi canal y ver más videos que tengo en producción, tengo videos en inglés, también en español. Recuérdense de darle like y si gustan pasar a mi canal.